bienvenidos nuevamente a este canal de óscar stalin pues estamos otra vez por acá saludándolos a todos ustedes mis amigos que me están viendo y me están sintonizando por medio de este espacio aquí en youtube bueno tenía ya un tiempito de que bueno que no podía hablar acerca de este tipo de vídeos o temas se le puede decir porque pues a veces surgen muchas cosas que hay que hacer en la vida y pues bueno estamos otra vez por acá haciendo un nuevo vídeo de esto que muchas personas me han pedido y bueno que yo hago lo que puedo verdad tal vez no puedo complacerlos a todo pero hago lo mejor que puedo para pasarla bien con todos ustedes miren hay dos cosas bueno aunque sería un buen tema para otro vídeo pero voy a decirlo de todas formas hay dos cosas que muchas personas han dicho por ejemplo la diferencia entre lo que son guitarras jackson como pueden ver está aquí a mi derecha y esta roja y lo que son las guitarras mostrar cuál es la diferencia me dicen uno y me lo han dicho realmente y lo voy a decir por acá claro aparte de eso también me han dicho también me han dicho otras personas me han contactado diciéndome que mira que cual que me recomendaba yo muchas personas dicen de que el pedal voz turbo distorsión del ds2 con el distorsión regular el clásico que suena muy diferente y que como lo ves y que me recuse me recomendaba hacer un lo que comprar un pedal de ds1 porque bueno es que si son lo mismo pues vamos a probarlo acá rapidito vamos a hablar un poquito sobre lo que la diferencia entre la jackson y la mostrar primero bueno por ejemplo vamos a hablar con lo que es la jackson aquí está esta es una jackson esta es una guitarra hecha esta que tengo mis manos hecha en enero de 1996 enero 1996 ahí está muy buenas condiciones es un red fiesta creo que se llama este tipo de color aunque de fiesta no lo veo nada este más como quien dice un color más rojo oscuro medio raro está bastante bonita y está esta también bueno yo esta guitarra la conseguí hace mucho tiempo esto tiene como 10 años ya está esta que es una como se llama sonic blue cosa que pues es la otra se me está saliendo aquí un el tornillo este tengo que ajustarlo por acá pero esta es una sonic blue que está muy buenas condiciones esta fue hecha como en febrero de 1996 tiene su golpecito por acá pero así la así la conseguí hace como 10 años ya esta fue mi segunda fender realmente bueno no anteriormente yo tenía una y eso me arrepiento se lo puede decir tiene una mustang allá en el salvador cuando yo estaba allá en salvador que bueno quiero una guitarra hecha en 1965 a creer pasar algunas cositas cuando viene este país aquí en estados unidos y tuve que venderla y no es que me faltara dinero sino que lo que pasa es de qué la vendí en ese entonces llevo hace como más de 10 años como que no no valoraba mucho lo que eran las cuestiones bien intencionadas y aunque la guitarra en sí los micrófonos no eran no eran de no sé qué micrófonos era era no eran 20 no eran originales pero lo que alpica el cuerpo todo original esta onda de la parte de vibrato de la original el mástil original pero yo le cambié por uno mejor porque el otro mostrán porque tenía problemas de ese mástil ahora con lo que es bueno primero está mejor porque está está modificada con que el humbocker que se parecía a la jackson esta es una mustang similar a la de el espíritu y competición 1972 ahí está miren el colorcito como pueden ver está muy bien es un plácito lake si no me equivoco blue plácito like blue bonito color es como un metálico un azul metálico con esta línea que queda bien con el color éstico en la otra mostrán por acá y la diferencia acá es que está un poco más pequeña a comparación de lo que es vamos a mover un poco más por lo que es el sol la cajita a comparación con lo que es la jack stand ustedes pueden ver que la jack stand tiene ser como más panzoncita de esta parte de acá de abajo alargada porque porque recordemos de que este es una mezcla de la jaguar en la jaguar y la mostrán en esta guitarra en la jack stand de ahí viene la palabra jack de jaguar están jack stand stand de mostrán y eso así es de ahí viene también este este lo humbocker de quiere lo que es del puente que por cierto si ustedes pueden ver está de no está recto como como la 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 mostan está modificada está que los humbocker están rectos aunque parezca mentira ese tipo de modificaciones así hace que haya diferencia de sonidos también me entienden esas modificaciones a veces cuando está un poco más mirado esto de acá o está recto o me entienden toda la cuestión tiene que ver esta es una una ofende una ya una una ofende hermos tan hecha en 1992 si no me equivoco 93 es este sonic blue el color y está muy bonita es lo que es los controles son la misma onda de la mosta el tipo de micrófonos también esto de la mostan de la jack stand son unos vender no me acuerdo creo que a texas no sé qué creo yo no me acuerdo esta que está aquí el humbocker de y es modificado con un voto es un voto de seymour duncan yo tengo las otras la versión signature curco ven que el humbocker es un negro y también tengo la zona y blue y tengo la roja también las dos no las no las enseñó ahora porque éste están guardaditas y yo realmente pues éste estas son las que tenía más a la mano y allí está bueno esas son lo que son las diferencias por lo demás miren lo demás lo que es puente la misma onda lo que es aparte el vibrato la misma cuestión el picar la misma cuestión toda esa cuestión creo yo no no recuerdo para ser sincero porque no quiero hablar aquí mentiras no recuerdo si lo que es lo del mástil con la jack stand y la mostan no sé si si varían o no 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 lo sé lo que son las medidas y todas las pero pero prácticamente el mismo tipo de de estilo que tiene también lo del méxico eso es lo que son este diferencia vamos a probar esta cuestión rapidito y voy a hablar sobre también lo que es lo del pedal vamos a ver sonidos por acá de lo que es el micrófono de él y del puente de la jack stand en 1996 vamos a dar un poquito más de volumen a esta onda para que queden sordos que es lo que yo quiero a ver a ver ặn ¡Gracias! 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 DS2 ¡Gracias! ¡Gracias! DS-I accionando lo que es el turbo al DS-II y dejando la misma configuración DS-II con turbo, sin turbo con turbo y probándolo con el DS-I DS-I bueno, pues prácticamente esa es la cuestión como que al poner el turbo en este es que este, el DS-II como que suena un poco más opaco y hueco el DS-I es un poco más brillante y dándole un poquito de overdrive a lo que es el amplificador oiga eso hace que suene aún potente esta cuestión porque si no sonará bien mal, la verdad oigan pero esto hace que el DS-II se haya que entregarse y 6 13 14 14 14 16 15 16 ¡Gracias por ver! 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 pero por lo menos, esto no hay agua, pero por lo menos pueden configurar esta onda así, porque hay unos que no me entienden cuando les digo del overdrive, del amplificador, eso va a quedar en la guitarra limpia, o sea, cuando ustedes quiten la distorsión, la guitarra limpia, voy a ver si puedo hacer sonar esta onda, para que por lo menos ustedes puedan ver, no voy a tocar nada en sí, sino que simplemente voy a hacer sonar esta cuestión, a ver, a ver. Guitarra limpia con lo que es el overdrive de acá, oiga, le da como crujiente, ¿verdad? Esa va a ser su guitarra limpia, cuando accione la distorsión, eso crujiente, que le da como medios, va a sonar así con la distorsión, el DS-I. Si no tuviera esto, o sea, así, limpia, completo, sonaría así. Que suena bien siempre, no es que suene mal. Pero tiende a sonar un poco como charchoso, brillante, no sé. DS-II, sin lo que es el overdrive. A ver, ¿dónde está esta onda? DS-II. Ahora, con esto. DS-II. Tiene que sonar mejor, en mi opinión, y así es que lo usaba KUR. Así que, bueno, espero les haya gustado este video, ¿verdad? Aquí está toda esta onda. Espero les haya gustado este video aquí, informativo para todos ustedes. Realmente yo, pues, hago lo que puedo. Tal vez, este, en más de alguna ocasión, me tarde a hacer algunos videos, algunas cosas así, pero yo trato de hacer videos todo el tiempo para poder, este, compartir con todos vosotros. Y puedan, eh, y podamos pasarla bien juntos, ¿verdad? Como ustedes saben. Compren el disco, no se les olvide. Compren el disco, ya se lo puedo enseñar. Espérenme, para los que no lo han visto. Aquí ahorita voy a poner pausa y los enseño. Y ven que rápido regresé. Aquí está, Karma, Karma para todos vosotros, mis amigos. Oscar Stalin, Karma, aquí está, aquí está. Ya disponible en todos lados. Ustedes pueden encontrarlo en todos lados. Disponible en discos compactos en CD Baby, en Amazon. Ustedes pueden encontrarlo en Amazon. Pueden buscarlo, bueno, en las plataformas digitales, para descargas digitales. Aquí está. Por ahí estoy promocionando el videoclip de When the Sun Is Gone. Uno de los temas que está, o una de las canciones, mejor dicho, que está en este disco. Ahí está. Está bastante bueno. Escuchen también, Arráncame, que está por ahí también. Hay subido un video ahí de My Deep Stein tocando de la acústica. Pues bueno, yo sé que muchas personas lo han comprado ya y les gusta. Y les agradezco el apoyo a todos ustedes, los que lo han adquirido, lo han descargado, lo han comprado el disco. Porque hay varios que han comprado el disco y eso realmente a mí me alegra mucho. Está también este, que es mi primer disco, que es una reedición. Este que tengo aquí en mi mano es una reedición, que salió hace como, no sé, unos dos, tres meses. 15 de julio del 2018 salió a la venta esta reedición de mi primer disco, que originalmente salió en el 2003. Esta es una versión más, este, trabajada. La producción está también más trabajada que la primera. Y está muy bueno. También está disponible en todos lados. O sea, se pueden buscarlo ahí, toda esa onda, en Amazon, en citybaby.com. Se van a esa página. Es una tienda virtual donde pueden comprar ustedes música. Descargas digitales y discos compactos. No solamente míos, sino que pueden encontrar ustedes muchos artistas nuevos y toda esa onda. Está bastante interesante la plataforma por ahí. Así que pórtense bien, cuídense. También está Implórame, recuerden, disponible también en todos lados. Bueno, cuídense, pórtense bien que nada les cuesta. Díganle no las drogas y espero les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima aquí en tu canal con Óscar Stalin. Bye. Adiós.